Como un comentario de final de semana, le quiero decir que al principio de la misma hice un artículo que fue publicado aquí en ferris.com.mx, en el que hablo del fracaso del proyecto económico del presidente Peña Nieto. Tenemos que decirlo con todas sus letras y el año pasado fue uno tremendamente negativo cuando vimos que los últimos dos trimestres del año terminaron en recesión, cuando los primeros dos trimestres del mismo empezaron con un absoluto, completo y total subejercicio del presupuesto del año 2013. El equipo de Peña Nieto, encabezado por Luis Videgaray, se encargó no solamente de negar toda la problemática que teníamos frente a nosotros, no obstante, la planta productiva de nuestro país en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector primario, en el sector de servicios, estaba totalmente dañado, herido, producto de la incomprensión de los factores de la producción en el gobierno que no resultaron estimulantes. Y si bien es cierto lo que necesitamos del lado de la ciudadanía o del sector privado es simplemente que haya un ambiente de trabajo suficiente y necesario para poder hacer lo nuestro, no lo hay y el gobierno de la República parece no comprender qué es lo que detona, lo que le da un espolonazo a la economía para poderse mover. Después, se propuso hacia el final del año pasado una reforma fiscal que no me voy a cansar de decir que es lo más malo que le ha pasado a México en su historia contemporánea. Y esta reforma fiscal trajo por consecuencia para el gobierno, bajo su óptica, la expectativa de que habría una mayor recaudación y junto con el endeudamiento que promovieron, una derrama económica que se vería inmediatamente en el 2014. Estamos a punto de concluir el primer trimestre. La economía está en una condición deleznable. El kilo de limón está en 80 pesos. Y lo digo como un simple ejemplo del movimiento que se ha venido paralizando, congelando en una economía que no tiene, no encuentra las condiciones suficientes para que haya un ambiente de negocios. Hay muchas empresas amparándose, otras empresas quebrando y lo más importante, otras más que debieran nacer no lo pueden hacer ante las condiciones fiscales que se proponen en toda esta serie que desafortunadamente ha venido cambiando las reglas del juego de la producción y del trabajo, como se les va ocurriendo a los genios en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Pero nadie señala nada. Y hoy nos encontramos con un 2014 que empezó con una perspectiva de crecimiento del 3.9 por ciento y que ya la Cámara Americana de Comercio la pone en 2.5 por ciento, es decir, le baja 1.4 por ciento al crecimiento, pero que de seguir así y llegar con este subejercicio nuevo hasta mediados del año en junio, veremos cómo tenemos otro año catastrófico que no creo que pueda ser calificable en la historia reciente de este país. ¿Y quién señala qué? Porque nos damos cuenta de que no solamente estamos en un momento en donde no hay actividad económica, sino también en otro en donde no hay actividad mental. La gente, los medios de comunicación, nadie opina acerca de lo lamentable que estamos pasando los mexicanos. Esto es lo peor que le ha pasado a México desde Echeverría, señor Peña Nieto. Esto es lo peor que le ha pasado a México desde Echeverría, señor Peña Nieto.